Música Música Nos encontramos con Portera de la Escuela Fiscal 213 y bueno acerca un poco de su trabajo nos van a estar comentando que es lo que hacen aquí en la escuela Buenas tardes y bueno, nombre y apellido Estela Maris Lorenzini de Roche, Estela Maris Cantarín María del Carmen Busto de Manera Bueno chicas, cuéntenme cuánto hace que trabajan acá en la escuela Bueno, yo hace 36 años que trabajo, ya hace 10 años, yo 17 más tengo muchos reemplazos Bueno, cuéntenme cómo se dividen los trabajos, cómo es un día acá en la escuela, cuáles son las tareas que tienen que hacer Y como se le entramos a dos y media y ya tenemos los trabajos distribuidos Dos salones, tengo yo más el salón de acto y un salón de video Y después ya tiene su parte Claro, yo tengo tres salones, computación y plástica Estoy en cargo pasivo por problemas de columna, así que soy la encargada de hacer la leche y darle la leche a los chicos Cerrar, abrir puertas, paso el plumero y hago mandados Bien, María del Carmen recién fuera de cámara, charlábamos acerca de los primeros años que vos estabas de portera Bueno, contame cómo eran aquellos tiempos Ahora estamos re bien, pero antes había que acharse la leña para hacer el mate cocido Darle el bizcochito a los chicos, porque antes se le daba a todos los chicos Ahora no Yo cuando empecé a trabajar había que hacer el mate cocido, no era como ahora Había que hacer el mate cocido para todos los chicos y un bizcochito cada chico Después había que, había los bancos con cada tinterito, había que lavar todos los tinteros Todos los bancos tenían sus, viste, esos bancos largos con un tintero cada uno Y un plumín había que darle Ahora no, ahora estamos re bien Cocina leña Cocina leña Había que echarse la leña para hacer el mate cocido Un humo ¿El recreo de la masa existió siempre desde que vos te acordás? Sí, yo de que me acuerdo siempre, siempre, siempre ¿Hoy en día en qué hora se está dando la masa? No, la masa no se da más, hay un kiosco y después se da la leche Yo tengo más de 30 chicos para dar la leche Bien Con el sándwich de mortadera Con el sándwich de mortadera le damos ¿Tienen alguna anécdota para contarme? Sí, acá a Estela le va a contar una A ver Me acuerdo cuando yo era la encargada de poner la bandera Yo trabajaba el turno mañana Y claro, esa mañana no sé qué me pasó Me olvidé de poner la bandera Y estaban todos los chicos formados La directora, maestra, todo Y estábamos esperando que levanten la bandera Y llegan los chicos allá y dicen que no Me había olvidado de poner la bandera ¡Ay, qué susto! Pegué media vuelta, fui a poner la bandera Me acuerdo en ese tiempo, qué manera de reírnos Me pegué un susto tan grande porque, viste Me había olvidado de poner la bandera ¿A qué juegan los chicos hoy? Se divierten como muchos años atrás En los recreos, hacen travesuras ¿A qué juegan? A todos A todos A todos Hacen muchas travesuras, sí Ahora no le tienen más miedo a la maestra Ahora ellos le hacen frente a la maestra No tienen ese miedo que antes teníamos nosotros Oye, si la maestra nos ve, nos reta No, a ellos no tienen miedo Los reta la maestra a todos Pero para ellos pasa como un reto más Juegan a la bolita, al tejo La ronda nos existe más La ronda que jugábamos nosotros Al elástico, las nenas al elástico Al elástico Cuando pueden agarrar una pelota La campana se toca a veces Cuando no tenemos corriente Entonces tocamos la campana Está la campana Y a la salida los chicos para ir a la bandera Tocan los chicos la campana también Cuando estamos por bajar la bandera Bien Uno de los chicos toca la campana Bueno, yo la que recuerdo Que quería mucho como maestra Y muy buena compañera Era Chiche Giovanetti Cuando ella se jubiló Lloré bastante Sí, me dio mucha lástima Chiche ¿Por acá? Yo tenía Marta Caliero Susana Panero Ana Manacero Ah, sí, también Todas esas Ana Manacero Eran re buenas Te ayudaban cualquier cantidad Pensaba un favor Este día te lo hacían Ana Manacero Susana Era palabra mayor Eran Qué sé yo Muy gaucha Todavía ahora Ana sí Uno Qué sé yo Muy buena persona Yo la única que se fue Que era la directora Este era Estelar Valle Después las otras están todas Si tuvieran que destacar O qué parte de la escuela les gusta más ¿Cuál me dirían? Yo en todo en general Ajá Todo en general Es un grupo muy bueno Estamos todas Qué sé yo Bien Acá es una familia Acá es una familia Te contienen en lo malo Y se alegran en lo bueno Hay de todo Viste Como en todos lados Pero Qué sé yo Yo será que No tengo palabra Para el personal de la escuela Para mi compañera Palabra mayor Los chicos Qué sé yo Te ven en la calle Te dicen Chao, señor Viste Y eso te hace bien Y aparte De ustedes tres Que les toca El turno tarde A la mañana ¿A qué compañeras encontramos? A Nelly Nelly Girardi Margarita Sánchez Que fue mi compañera A la mañana Que después me iba a pasar A la tarde No, para mí fue siempre Nelly compañera Conmigo Claro Nelly Girardi Fue siempre mi compañera Nomás que después Ella se pasó a la mañana Pero fue siempre Mi compañera Y en lugar de ella A la mañana Está Rosina Sánchez Me reemplazó a mí Por eso ya pudo venir A la tarde Chica Muchísimas gracias Por este Ratito Que me han prestado Para el programa Y bueno Hasta la próxima Gracias a vos Gracias a vos Otra más Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué? 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 ¿Qué?